¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buen día o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva misión de la última página en el margen, en los márgenes de esta cuarentena. Como ustedes saben, estamos compartiendo en otro formato, con otra imagen y a diferencia del programa tradicional, el señor Sebastián Porrini no se encuentra a mi izquierda de la pantalla, sino a la derecha. Así que, ¿cómo anda Porrini? Bienvenido. Muy bien, muy bien Ortega, muy bien. Dentro de todo, dentro de esta cuarentena increíble, aquí estamos. Aquí estamos nuevamente. Hoy cambiamos la bebida espirituosa por bebidas más nobles, telúricas, casi volvió, empezó el frío acá en Buenos Aires. Sí, está fresco, está fresco. Y bueno, seguimos respetando el rajatabla del aislamiento social y preventivo. Ya estamos, yo no me voy a cansar de decirlo porque siguen preguntando, los programas que salen los lunes, el programa que salió el lunes, lo tenemos grabado de antemano, entonces no es que estamos rompiendo la cuarentena. Igual nos estamos quedando sin stock, nos quedan dos programas pregrabados y ya después, bueno, esperemos que esto termine pronto o por lo menos que se flexibilice un poco como para poder reunirnos y grabar a la distancia correspondiente los programas habituales. Mientras tanto, aquí estaremos todos los viernes acompañándolos en una edición extra de la última página. Y hoy, Sebastián, que te parece que lo hemos charlado el otro día cuando salimos en un vivo de Instagram, lo comentamos, vamos a dedicar estos programas a ciertas obras y ciertos autores que conviene revisar y conviene releer. La vez pasada hablamos de Juan Carlos Zonetti y hoy vamos a dedicar la sección a escritores premios Nobel, por así decirlo, son dos ganadores de premios Nobel, pero sobre todo escritores que nos han pedido, uno de ellos por lo menos ha sido muy solicitado en los comentarios de la última página y que representan de alguna manera una vertiente de la literatura norteamericana que es muy interesante revisar y pensar a partir de sus obras más significativas. Y estamos hablando, obviamente, de William Faulkner y de John Steinbeck, ambos exponentes de la literatura norteamericana, grandes exponentes de la literatura norteamericana, narradores, breves, un poco más extensos. En el caso de Steinbeck, con alguna aproximación al periodismo, bueno, Faulkner también en la parte de guiones cinematográficos, digamos, participó en la escritura de algunos guiones cinematográficos, pero fundamentalmente ambos narradores, como decíamos en la presentación, ambos ganaron el premio Nobel, William Faulkner lo hizo en 1940, 1950, perdón, en 1949, lo recibió en 1950, y Steinbeck en 1962, si no digo mal. Contemporáneos, en cierta medida, Steinbeck vivió un poco más, pero fueron prácticamente contemporáneos, y me parece que es una lectura interesante de contrapunto, porque si bien en ambos casos, por lo menos en las lecturas que nosotros vamos a proponer, los dos autores se sostienen, digamos, en una geografía propia del sur de los Estados Unidos, hay diferencias, sobre todo en la cuestión estilística y en la cuestión de la técnica narrativa, que nos parece interesante resaltar. Así que Seba, si te parece, empezamos a charlar, si querés comentar algo de lo que estuvimos diciendo recién, si no parece que hablo yo solo. Totalmente de acuerdo. Vos bien dijiste que son, de alguna manera, tienen un estilo diferente, es verdad, ahora lo vamos a remarcar, son un poco complementarios, ¿no? No sé si te parece, Diego. Sí, absolutamente. En ambos está presente la cultura protestante. De una manera muy notable, o sea, el texto bíblico está presente en ambos, de forma tal que hay títulos, como en el caso de los de Steinbeck, que son directamente bíblicos, ¿no? Pero... Y en Faulkner también. Claro, exactamente. Absalom, Absalom. Claro. Igualmente creo que hay una diferencia clave, que es que Faulkner es un caballero del sur, y Steinbeck es más un autor comprometido, desde el punto de vista de lo ideológico, desde el punto de vista... De hecho, lo que se suele decir, o lo que se suele encontrar, usualmente en las notas que se hacen, o en las reseñas que se hacen de la obra de Steinbeck, nos encontramos con que él gana el Nobel, de alguna manera, por una cuestión de compromiso, por su compromiso social, digamos. Su compromiso con ciertas causas de reivindicación, de qué pasó después de la guerra. Entonces, vamos directamente, Seba, si te parece, sin más preámbulos a charlar, porque esto da para muchos comentarios, ¿no? Primero, yo voy a hablar, en realidad voy a hacer la presentación formal, pero me parece que vamos a charlar de a dos, de este hombre y de esta genialidad que fue William Faulkner, escritor nacido en 1897, muerto en 1962, paradójicamente al mismo año en el que gana Steinbeck el premio Nobel. Se cayó del caballo. No, novelista, fue, y bueno, murió en su ley, como quien dice, ¿no? Hay quienes dicen que si fuera su ley no se caería del caballo, ¿no? Porque es un digno caballero del sur, tendría que saber cabalgar, pero bueno, las ironías de la vida, ¿no? Tenía algunas copas de más, ¿no? Sí, imagino que unas cuantas copas de más, y calculo que abundante tabaco encima, porque fumaba también en pipa, vorazmente. A ver, vamos a, obviamente, algunos lugares comunes de la vida de Faulkner. Se considera que Faulkner es, de alguna manera, el cultor, o, digamos, el que llevó a su máxima expresión ciertas técnicas literarias que ya habían sido plasmadas por Joyce, que las hemos comentado. ¿Cuál es la dificultad con la que uno se encuentra al momento de leer a Faulkner? En principio es el estilo narrativo, ¿no? Es un estilo que está muy sostenido, sobre todo en el ruido y la furia, o en el sonido y la furia, depende de la traducción que uno elija, que está muy sostenido en el monólogo interior, en el fluir de la conciencia. Por lo tanto, la primera aproximación que tenemos a la obra de Faulkner es que no es un tipo de narración tradicional en el sentido lineal del término, en el sentido cronológico del término, sino que en la mayoría de sus obras nos vamos a encontrar con una experimentación con el punto de vista del narrador. Y esto tiene, obviamente, un trasfondo con el proyecto literario que Faulkner buscaba, y sobre todo con cierta toma de postura estética respecto de lo que a él le interesaba dentro de la literatura. Una literatura, en Faulkner, muy influida, como bien decías, por ciertos referentes o cierta intertextualidad con los textos bíblicos, pero también muy influida con cierta intertextualidad con la literatura universal. Específicamente, vamos a detenernos fuertemente en, me parece, la novela consagratoria que es El ruido y la furia, The sound and the fury, en inglés, que, como bien digo, ha sido traducido como El sonido y la furia o El ruido y la furia. Ya vamos a ir hacia ese lado. Pero, quiero retomar algo que decías, Seba, que con Faulkner tenemos la presencia del sur como algo, como un mundo que se ha perdido. Mítico. Un mundo, exactamente, un mundo mítico. Y acá, lo decíamos el otro día un poco en vivo en Instagram, cuando hablamos del sur, o de la materia del sur de Estados Unidos, tenemos que tratar de corrernos, corrernos, digamos, hacer una suerte de escisión entre lo que se, lo digo entre comillas, se vendió de la guerra de secesión en Estados Unidos y lo que realmente fue el sur antes de la guerra de secesión. Me parece que hablar de la literatura norteamericana de principio del siglo XX, y gran parte del siglo XX, es hablar de una literatura que está tratando de zanjar dos grandes problemáticas históricas, económicas y culturales, que son, por un lado, la guerra de secesión norteamericana, de 1861 a 1865, y todas las derivas que tuvo esto, por un lado tenemos eso, y por otro lado tenemos el gran desastre que significó la gran depresión, 1929 a 1933 aproximadamente, la caída de la bolsa, insisto, la debacle económica que eso conllevó, y por ende... El crack económico. El crack económico, y por ende una reorganización absoluta de la sociedad. Después vendrá toda la cuestión que se ve mucho, por ejemplo, en las obras de Arthur Miller, el tema del sueño americano, pero ya eso viene más hacia la década del 40 y del 50. Digo, ¿qué pasa con Faulkner y ese contexto? Porque pensemos que Faulkner es un escritor fin y secular, digamos, nace a fines del siglo XIX, y vive toda la parte posterior a lo que fue la organización de los Estados Unidos después de la guerra de secesión. Y fundamentalmente la caída del sur tradicional. O sea, en Faulkner, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Una enorme nostalgia de aquello que fue el sur antes de la guerra. Y no estamos hablando del sur esclavista, del sur, que se suele caricaturizar, digamos, como salvaje, bárbaro. No, estamos hablando de un sur fuertemente influido por las tradiciones religiosas, fuertemente influido por un concepto de, si se me permite el término Sebastián, de aristocracia bien entendida. Los grandes caballeros del sur, previo a la guerra de secesión, eran un ejemplo de eso. De hecho, una cita muy interesante de Faulkner es, y cuando él gana el premio Nobel, es considera, y voy a citar textualmente las palabras de Faulkner, Faulkner dice que él escribe sobre las viejas verdades y realidades del corazón, las verdades universales que la historia hace efímeras, las verdades universales que la historia convierte en efímeras. Y según Faulkner, la función del escritor es la de aligerar el corazón del hombre para poder resistir al recordarle el valor, el honor y el orgullo, y la esperanza, y la gloria, y la compasión, la gran caridad y el sacrificio, que son valores y tesoros del pasado. Total. La última palabra que él usa es el sacrificio. Es decir, cuando tenemos a Faulkner en esta suerte de coyuntura, en la que él reivindica, de alguna manera, la mirada del sur tradicional, tenemos que separarlo, como bien decíamos antes, de esta cuestión de que, bueno, todo lo que viene del sur es o el hillbilly, o el redneck, ¿no? Es la gente racista. Después eso va a estar en Steinbeck, visto desde otro lugar. Merced también a las consecuencias de la Gran Depresión, sobre todo de hombres y ratones, que no la vamos a comentar ahí, pero de esos layos uno lo puede entender. Faulkner, Of Mice and Men, que trata esta temática de qué pasa con las clases que se van corriendo después de la Gran Depresión. Pero, siguiendo con Faulkner, de Faulkner tenemos que pensar en varias novelas importantes, Mientras agonizo, por ejemplo, pero me parece que la novela que marca el punto de referencia para entender quién fue Faulkner como escritor, es justamente El ruido de la furia de 1940, si mal no recuerdo. Estoy aquí consultando mis apuntes. No, perdón, estoy diciendo cualquier cosa. El ruido de la furia. El ruido de la furia. Me fui muy lejos en el tiempo. A ver, El ruido de la furia, Seba. ¿Qué tenemos en esa novela? Es una novela imposible de resumir, básicamente. Yo no les puedo contar de qué se trata el argumento o cuál es la historia o el eje temático de El ruido de la furia. Tiene que ver, Diego, me parece con tres enfoques, ¿no? Es decir... Yo diría, muy bien, son tres enfoques, ¿qué ibas a decir de eso? No, claro, que son tres enfoques de un mismo hecho y que el primer enfoque está dado por la visión de un idiota, ¿no? Esa es la palabra literal. Es decir, tomando la famosa frase Macbeth, ¿no? Exacto. Todo es un cuento narrado por un idiota entre el sonido de furia. Por eso Folner toma esa frase y el primer narrador es una persona con discapacidad mental, digamos así. Por eso está como tergiversado. Luego van a venir otros dos narradores que van a ver los hechos desde otro punto de vista. Básicamente, como bien decís, Seba, la tripartición del punto de vista narrativo, que en realidad son tres puntos que terminan siendo cuatro, porque mucho está narrado desde tres puntos de vista, que es... Vamos a contar un poco el contexto, ¿no? El ruido de la furia es la historia de la decadencia de la familia Compson, narrada desde... La familia de Folner. De Folner, exactamente. De hecho, uno de los narradores es el alter ego de Folner, Quentin Compson, es una especie de caballero nostálgico del sur que ve la decadencia de su familia. ¿Y cuál es la gran maestría? Que como bien decís, Seba, el punto de vista inicial es la de Benji, Benjamin Compson, que es un idiota. Y esto viene a colación de lo siguiente, como bien citaste recién, el ruido y la furia pertenece al verso número 28 de la quinta escena del acto quinto de Macbeth. Macbeth se entera de que su esposa ha muerto, se ha suicidado, y está el famoso monólogo sobre el tiempo, sobre la vida es, dice Macbeth, citando así medio de memoria, la vida es un actor que se pavonea en el escenario, que arrastra sus pies hacia la muerte polvorosa. O sea, la vida es un relato, es un relato contado por un idiota, lleno de sonido y de furia, full of sound and fury, signifying nothing, que significan nada o que nada significan. O sea, el relato de un idiota viene a significar nada. Uno termina de leer el ruido y la furia, y parece que, como bien decía antes, no hay ningún significado porque no hay un argumento que uno pueda, pero en realidad está todo expresado justamente en el título, en la referencia intertextual, y en el sentido de difuminar el punto de vista narrativo, atomizar el punto de vista narrativo, pero para que después el lector tenga que hacer el esfuerzo de recopilar, o sea, diseminar una serie de hechos centrados en esta familia del sur tradicional, para después traerlos para así en un cuarto punto de vista que está centrado en la criada, en Dielsi, y en el fondo, lo que nunca se cuenta en el ruido y la furia, o por lo menos el eje central y vertical que sostiene el ruido y la furia, está focalizado en un personaje que nunca habla, o por lo menos nunca toma la voz narrativa, que es la hermana, ¿sí? Candens, Candens, Gadi, que tiene, bueno, acá podríamos detenernos largo y tendido a hablar un poco de cuál es el valor de la mujer, digamos, en la literatura de Faulkner, y sobre todo en el ruido y la furia, muy asociada, por supuesto, a las mujeres shakespearianas, Candens, que significa cándida o inocente, pero también tiene una referencia, el nombre Candens en inglés hace referencia a un personaje de la cultura africana, la reina Kandake, que tiene que ver con una suerte de figura semidivina en la tierra, y de alguna manera Candens es justamente ese elemento prohibido que justifica o no el accionar y la decadencia de cada uno de los personajes, cada uno, desde Benji y su discapacidad mental, que nunca se dice si es autista o es retrasado, pero tiene una suerte de complejidad, por eso se le llama el idiota, que es el que relata lleno de sonido y de furia, o sea, cuando yo digo sonido y furia me acuerdo del Sturm und Drang, ¿no? Es decir, la agitación y la el fervor resignificado, obviamente, ¿no? Tenemos esta presencia de una figura semidivina en la presencia de Candens que está tomada por estos tres hermanos y cada uno con ella tiene una historia particular, bueno, no voy a decir cuál es para no spoilear porque ya me retaron el otro día que conté el final del infierno tan temido de Oneto, entonces voy a tratar de no contar el final, es que va a ser imposible contarles el final pero sí tener en cuenta que al momento de que uno lee El ruido y la furia va a entender desde el punto de vista de cada uno de estos personajes de cada uno de estos hermanos cuáles son o cuáles fueron los grandes esplendores del sur tradicional, en cada una de estas voces se manifiesta y se expresa qué fue el sur y por qué la nostalgia de Faulkner al tratar de recuperar esa identidad que fue el sur norteamericano. No por nada la voz tutelar, la voz que termina de ordenar o de amalgamar la voz es una criada negra y qué dice Faulkner y acá no estoy spoileando nada, de la criada negra dice ellos, o sea, la familia de la criada no eran del clan Compson, no eran de este clan que viene en decadencia, eran negros y ellos perseveraron. Ese mensaje que deja Faulkner decir ellos perseveraron es una oración contundente, resume de algún modo cuál es la postura de Faulkner respecto de lo que fue la decadencia del sur por supuesto sostenida por el avance del norte, por el avance del capitalismo, por el avance de la técnica, de la industria, etcétera, que hizo estragos en el sur de los Estados Unidos. Que fue de alguna manera también hacia 1929 el gran epicentro del crack económico como bien decía Sebastián y del posterior periodo llamado la gran depresión económica, la caída de Wall Street, etcétera, etcétera. Digo, hay algo que se está gestando desde fines de la guerra de secesión y que termina de explosionar en la década del 30 que está representada por las complejidades y las dificultades que trae el sistema económico imperante. Me fui un poquito de tema, perdón. No, está muy bien, Diego. Pensá que por otra parte como creador de un espacio, yo en la pausa... Me había olvidado eso, sí, entre tanto fervor me olvidé que todo ocurre en un espacio imaginario funcionalizado, Yocnatapaupa, o Yocnatapaup, es difícil de pronunciar inclusive. Pero sí, ¿qué ibas a decir? Un hombre aborista. Sí, por supuesto. Porrini se quedó congelado. Justamente que en ese ámbito... Espere, Espere, Porrini, que su imagen está congelada. Espere. ¿No? Yo te veo... ¿Me ve bien? Disculpas a la gente, pero esto es... Ahí está, ahí se recuperó, perdón. ¿Volvió? Volvió. Bueno. También es la historia de una misma familia, ¿no? Los Compson, que van a aparecer otra vez en una... vamos... Sebastián, Sebastián, perdóname, perdóname, Sebastián, ¿me escuchás? Si me escuchás, levantá el dedo. Sí, te escucho. Estamos teniendo algunos problemitas técnicos, yo te escucho lento y cortado y con una lluvia de fondo. Vamos a tratar de... de reponer esto, a ver... Dame un segundito, sí, les pedimos que esperen un segundito, que esto... estamos grabándolo en vivo, así que voy a tratar de... A ver, voy a pausar acá. Ya estamos de vuelta. ¿Estamos bien? Pasa que hablas y se detiene la imagen. Sí, me pasa con vos también. Sí. Ahora te veo como más difuminado. Sí, sí, es la conexión, es la conexión a internet. Claro, sí. Bueno, vamos a tratar de... A ver si pauso acá, o de nuevo. ¿Estamos de vuelta? Sebastián, ¿me escuchás bien? Escucho. Bueno, vamos a tratar de avanzar, no importa, sabrá entender el público que estamos con estos rudimentos técnicos, pero bueno, tratamos de estar presentes y que de esto salga lo mejor posible. Pero bien, hablabas de la historia de la familia Comson, que es una familia... Claro, que aparece en todas sus novelas, o en muchas de sus novelas, no en todas, pero fundamentalmente también en Absalón a Absalón, que es de alguna manera el sino, ¿no? en Cierro Necesino de la historia del sur de los Estados Unidos. Si te parece, voy directamente a Steinbeck, dado el problema y vamos a dialogar con Follner. Dale. Bueno, yo quería fundamentalmente dedicarme a dos novelas, dos grandes, novelas grandes por la extensión, son enormes, que son Al este de Leven y Las uvas de la ira. Las dos encierran dos momentos que Diego acaba de nombrar, justamente, es increíble, ¿no? Estas dos novelas encierran esos tiempos fundamentales en la literatura norteamericana. La primera, Al este de Leven, en la historia de dos familias, los Trask y los Hamilton, que viven en California, en Salinas, entre 1865, mirá vos, Diego, justo, y 1914, otra fecha impresionante, ¿no? O sea, justo el momento en el cual está por estallar la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Y allí uno se encuentra, voy leyendo los nombres porque son tantos que, allí uno se encuentra con estas dos familias que van a tener una relación muy particular porque uno de ellos, una de esas familias tiene dos hijos que son Adán, mirá qué nombre, ¿no? Adán y Charles. ¿De dónde lo habrá tomado, ¿no? Claro, exacto, bueno, al este del Edén, ¿no? y justamente reciben una herencia que no está, digamos así, muy bien, muy bien habida, si se quiere, y Adán termina por enamorarse de una mujer que va a ser una mujer terrible, que es Katy, Katy Anes, que viene a representar un poco el mal, ¿no? El mal, ¿por qué? Porque en la novela el gran tema justamente es un tema bíblico, es decir, es la llegada de una mujer con todo el mal, con toda la idea de ambición, específicamente de ambición monetaria, que termina por abandonar al esposo, prostituirse, con todo lo que significa esto, o sea, es una mujer, una fe fatal, digamos, que encierra, no estoy contando el final tampoco, que encierra de alguna manera un juicio de valor moral muy típico del Medio Oeste de los Estados Unidos, porque aquí valga ser una primera diferencia con Follner. Follner es el gran escritor de Mississippi, ¿no es cierto? En cambio, si bien Steinbeck es un escritor de, digamos así, de los márgenes, no es de Nueva York, no es de ninguna manera un escritor del Este de los Estados Unidos, es el que viene a representar al Medio Oeste, ese Medio Oeste abandonado, empobrecido, venido a menos luego de la crisis económica del 29, ahora vamos a hablar de la otra novela, pero que encierra algo fundamental, el Oeste, por eso la novela se llama Al Este del Edén, ¿sí? O sea, Al Este del Edén, ¿qué significa? Que el Edén está al Oeste, ¿sí? El Oeste viene a representar de alguna manera ese lugar de idealidad, de mundo, de paraíso perdido, que van a buscar estos norteamericanos, y en estas dos familias, las tensiones que viven en común, los matrimonios en común y demás, van surgiendo fundamentalmente una serie de conflictos que tienen que ver con el hecho de la ambición. Siempre es la ambición económica, siempre es esta idea de lograr un beneficio desde el punto de vista material, lo que Steinbeck denuncia como una característica de la sociedad americana. Y la segunda gran novela es Las uvas de la ira, otra frase también bíblica, es la historia de una familia también, pero en un momento distinto, Diego. Estamos en los años 30, estamos ya cerca de la Segunda Guerra Mundial, es una familia de campesinos que se expulsan de sus viales, las máquinas agrícolas, y expulsan de los campesinos. Perdón, Sebastián, retomemos. Es una familia de campesinos que se expulsada de su tierra por la llegada de la maquinaria agrícola. Ahí está, se había cortado por eso. Ah, bien, bien. Es decir, los grandes bancos, ahí viene la denuncia, ¿no?, que realiza, los grandes bancos del este de Estados Unidos se han quedado con la tierra de los campesinos, él describe esa tierra como apenas 40 acres, es decir, para dar alimento a una familia, y estos empobrecidos obviamente salen en busca ¿de qué? Del oeste otra vez. Esa búsqueda hacia el oeste los lleva hacia un ideal nuevo de explotación, porque la novela transcurre, las uvas de la ira transcurren unos pocos meses, es decir, esta familia va en busca y van perdiendo en el medio a los abuelos, van perdiendo a uno de los hijos, van perdiendo al marido de una de las hijas, que se empiezan a separar porque empiezan a darse cuenta que el ideal que les habían vendido de un oeste, digamos así, que daba frutas de oro, está más pobre que nadie, está lleno de obreros que están siendo trabajados y explotados de manera brutal. Ahora, Diego, dos cosas que lo diferencian de Follner, fundamentalmente. Primero, la denuncia de un sector del campesinado empobrecido. Segundo, el estilo. Steinbeck es un escritor de grandes diálogos. Yo diría que es un maestro del diálogo. Los diálogos de Steinbeck tienen una fuerza de atracción muy importante que está ligada a que lo que se dice es cotidiano y es profundo a la vez. En ese sentido, Steinbeck es asombroso. Pero debo decir algo que seguramente alguien puede llegar a molestar que lo haya leído. Igualmente, me voy a fundamentar en lo siguiente, en lo que vos decías en relación con su entrega del premio Nobel, Steinbeck por momentos se vuelve panfletario. Es decir, hay momentos en los cuales va directamente a denunciar lo que está ocurriendo. Los campesinos explotados, los bancos que se adueñan de la tierra, los sectores sociales, digamos, las sociedades anónimas que se quedan con todo, que se convierte en un texto por momentos demasiado político, a mi entender. Y que eso en algún sentido les pueda un poco en contra, porque si tomásemos solamente los grandes diálogos y la acción de la familia, la novela sería perfecta. Lo que ocurre es que tanto en una como en otra hay demasiada en las dos novelas que estamos nombrando, hay demasiada intervención del narrador y valga decir que en las uvas de la ira, Diego, son capítulos muy extensos con capítulos muy cortitos que separan, en los cuales el narrador interviene, en esos capítulos breves, interviene de forma tal que baja línea. Es decir, hago una crítica en este sentido a Steinbeck, no soy quien, bueno, no, 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 es una forma de lectura, hay cada uno que ganó el premio Nobel que mira. Sí, sí, por supuesto, pero en este caso creo que lo merece, lo que ocurre es que se deja llevar a veces por esa pasión por la denuncia, que a veces opaca la historia, porque la historia de por sí es muy valiosa. Y otra cosa a tener en cuenta, la tercera gran diferencia con Follner, decíamos tres, vos lo dijiste, muy importante lo que dijiste, en Follner se rompe el sentido cronológico, en Steinbeck no, en Steinbeck es una gesta, es una novela al estilo de una gesta familiar, de una epopeya familiar, que lleva justamente a que el tiempo se vaya desarrollando linealmente, sin sobresaltos, por decirlo de alguna manera. Es decir, contamos con dos escritores que son complementarios, digo, si me permitís el comentario, que es, tenés el innovador desde el punto de vista del estilo que es Follner para hablar de temas que son muy tradicionales, y contamos con un revolucionario desde el punto de vista de lo político, pero con un estilo mucho más sencillo, mucho más llano, mucho más lineal. Es decir, una mirada de complementación que puede llevar a que la literatura, desde estos dos grandes señores, desde estos dos grandes escritores, signifique un complemento en contra de la mirada del sueño americano que ya había sido denunciado por otros autores, ¿no? Estoy pensando en este caso en Scott P. Gerald, en Grant Gatsby, estoy pensando en los mismos grandes maestros, claro, que tienen denuncias desde ese punto de vista, pero que en este caso son o bien la nostalgia por el pasado de un sur caballeresco, o bien las injusticias sufridas por el campesinado del medio oeste americano que se descubre como una gesta inútil, valga decirlo, o mejor dicho, siempre perdidosa, pero que con un estilo muy particular recupera la forma de habla del pueblo americano. Es muy interesante, Seba, yo mientras hablabas tomaba algunas notas, comparto totalmente la cuestión de la lectura digamos en tándem, en complementaria entre Faulkner y Steinbeck y de Faulkner también me he olvidado de decir que fue uno de los grandes escritores que ofició como influencia de escritores hispanos y latinoamericanos que después formarían parte del boom. Bueno, Onetti lo reconoce directamente, ¿no? De hecho hablábamos un poquito la semana pasada cuando subimos y charlamos un poco de Santa María de Onetti y el Diognatapauta de Faulkner, bueno, la diferencia ya la hemos dicho, en Onetti tenemos un espacio escindido en el que ficción y realidad no terminan de ser claras, pero en Faulkner claramente Yognatapauta es el estado de, no me acuerdo ahora la ciudad real, Mississippi, Oxford, Mississippi, Lafayette, creo que es la ciudad que él crea dentro de Yognatapauta, que es una referencia directa a la ciudad donde vivía, en Oxford, Mississippi, donde vivía Faulkner, es una ciudad o es un en palabras de Bastín un cronotopo por así decirlo creado directamente a los fines de la ficción, mientras que Santa María no. Es lo que sucede con Macondo de García Márquez, hay una conferencia muy interesante en YouTube, una presentación de Yognatapauta a Macondo, justamente hace estas relaciones, no por nada también García Márquez ganó el premio Nobel y digo bien, lo ganó y tal famoso discurso también. Claro, digo, hay relaciones y hay influencias fuertes de Faulkner en los escritores latinoamericanos y creo que tiene que ver justamente por estas innovaciones estilísticas y técnicas en la narración, la disolución del punto de vista del narrador, por ende del sujeto, la disolución del tiempo, del tiempo cronológico, pero a su vez en algún momento esa disolución tiende a volver a unirse sobre todo en el ruido de la furia en este narrador en el ruido de la furia es muy claro que nos da algunas pistas para no sucumbir ante tanto ruido y tanta furia. Me parece que esa es la maestría. Steinbeck en ese sentido es mucho más lineal, es mucho más realista, entre comillas, Faulkner tiene otro proyecto literario y me gustaría resaltar creo que tiene que ver Diego también con que Faulkner es una hay una influencia de lo mítico en la presencia de la literatura de Faulkner ¿no? son espacios que están ligados a un tiempo ya en el pasado que se quieren recuperar de alguna manera en ciertos gestos frente a una gesta de carácter más realista que es la que impone Steinbeck desde el punto de vista de esos campesinos explotados o desde el punto de vista de una clase parasitaria como en el caso de Aleste del Edén en algún caso o de la ambición que siempre están como ligados a un juicio de valor moral muy fuerte en el caso de Faulkner ese juicio moral queda de lado me parece ¿no? porque está signado más por una tradición fuerte en relación con el espacio perdido con el tiempo perdido el paraíso que se ha perdido de hecho tomando el concepto de estos momentos míticos hay momentos en el ruido de la furia que son de iniciación pero no en el sentido de iniciación del Bildungsroman como lo hemos dicho en algún momento sino de hay algo que está sucediendo y que sucede en ese momento y para toda la eternidad sobre todo si leen detenidamente la primera parte narrada por Benji Benjamin es un personaje cuyo lenguaje digamos está sostenido en ese balbuceo primal y primitivo que es lo irracional justamente previo a la razón yo no diría irracional por idiota sino más bien irracional porque ese balbuceo de palabras sin sentido que nada significan en realidad están queriendo significar mucho más que lo que dicen sobre todo por lo que él presencia hay momentos en los que he leído algunas críticas que dicen que bueno que Benji es una suerte de paralelismo con una figura cristiana divina porque siempre que está cerca del pecado hay muchísimas observaciones exactamente es la mirada no tamizada por la razón claro es una mirada iniciática y una mirada primordial atávica vos fijate que muy bien lo que estás diciendo yo coincido plenamente fíjate que si es iniciático está velado sí totalmente por lo tanto nosotros recibimos el relato desde pienso velado transmitido casi por una bruma es decir lo que Benji ha visto no lo puede reflejar eso es maravilloso es magnífico y esa imposibilidad está manifestada solamente en la voz de Benji no necesita intervenir el narrador no necesita intervenir el narrador como si necesita intervenir el narrador de Steinbeck claro muy interesante lo que sí está con Steinbeck y a ver si podemos charlar un poco sobre esto es esa suerte de elemento que también me faltó como pilar no solo de la literatura norteamericana sino de la historia y de la cultura norteamericana que es la conquista del oeste claro es decir el oeste como elemento como último elemento de conquista como último elemento de progreso y de civilización que fracasa obviamente fracasa si quieren entender realmente lo que fue el oeste norteamericano vayan y vean las películas de John Ford la diligencia la diligencia los buscadores de searchers de John Ford que es el dilema del western como género John Ford viene a plantear el western como género digamos o es la guerra las guerras mundiales la guerra de Vietnam la primera la segunda guerra mundial la guerra de Vietnam la guerra fría o la conquista del oeste es decir Estados Unidos la historia de Estados Unidos está sostenida no solamente por dilemas religiosos el dilema del puritanismo digamos del protestantismo sino también por una cuestión geopolítica y económica el avance del norte sobre el sur la guerra de secesión y el avance de la civilización sobre la barbarie el avance del capitalismo sobre el socialismo etcétera etcétera la guerra de Vietnam es otra cosa el este sobre el oeste y sin ir más lejos las últimas grandes guerras en Estados Unidos las que suceden en Irak en el Golfo de Irak y demás tienen que ver obviamente por un lado con la excusa de la búsqueda de armas de destrucción masiva y todas esas idioteses en realidad es una primacía de la cultura occidental sobre esa cultura medio oriental que genera algún tipo de problemática sin ir más lejos hoy lo que está viviendo Estados Unidos es una consecuencia directa de una política que ha fracasado que ha fracasado que ha fracasado en la conquista del oeste que ha fracasado desde la guerra de secesión digo es para hacer un análisis mucho más profundo pero que lo podemos rastrear en la literatura si la literatura sin ser panfletaria o sea sin ser excesivamente panfletaria puede darnos atisbos muy profundos con literatura es decir a partir del discurso estrictamente literario puede darnos como digo algunos rasgos muy profundos de cuáles son los grandes conflictos y cuáles son los grandes pilares que sostienen la cultura y la literatura norteamericana exacto bueno creo que está asignado esa duplicidad del este norteamericano que son las 13 colonias originarias que tienen ese afán de conquista constante frente a los sectores que han sido o vencidos o obligados a ser llevados a otro lugar conquistados en sí también como pasa como pasó con el sur de los Estados Unidos o como pasó en el medio oeste que terminaron buscando una solución dentro de ese mismo sistema y utilizando y dando como resultado en muchos casos lo mejor de cierta cultura americana porque como dice siempre Ángel en este sentido el bourbon el jazz son productos del sur de Estados Unidos que es claro que es el gran producto creador de ese Estados Unidos tan particular el sur ganó la guerra dice Ángel y pone una foto de Jack Daniels claro exactamente que el sur era Dixie dice bueno vean lo que dice Ángel pero es muy interesante pero bueno Seba creo que ha quedado lo suficientemente desarrollada la idea que teníamos con la lectura de Faulkner y de Steinbeck los invitamos a que lean sus obras están traducidas son de fácil acceso hay algunas traducciones que son mejores mucha paciencia con Faulkner mucha paciencia porque no es un autor fácil pero es un autor que vale la pena y con Steinbeck bueno es mucho más accesible en cuanto a lectura pero bueno con algunas ideas que hemos dado en este programa creo que está suficientemente salvada la introducción para estos autores y bueno Seba nosotros seguiremos acá leyendo y nos seguiremos encontrando por ahora dos veces por semana y en algún vivo en Instagram como para para que no perdamos la continuidad con nuestros seguidores les agradecemos volvemos a pedirles que tengan paciencia y comprensión con estos artilugios técnicos que tenemos pero bueno estamos tratando de hacer todo lo posible para no perder continuidad porque tenemos ya 7000 suscriptores ahí que nos están acompañando con mucho afecto mucho cariño y mucha fuerza Sebastián te saluda a la distancia y nos vemos pronto Diego un abrazo enorme a seguir leyendo a todos los que nos están mirando muchas gracias y aquí estaremos a seguir leyendo chau adiós gracias